Esta es la historia real de los visitantes nocturnos. No estamos solos en este mundo. Cada día me convenzo más de ello. ¿Qué hace que unas personas puedan contactar con seres de otro plano y otras no? ¿Acaso son ellos los que deciden quién puede verlos? Con el tiempo me doy cuenta de que contra más cercanos a la muerte estemos, más sensibles nos volvemos. Solos vinimos y solos nos iremos. Pero por el camino hay almas perdidas, desamparadas, que intentan agarrarnos de la mano, quizás para aferrarse a este mundo, quizás para intentar mostrarnos lo nunca revelado, lo que una vez muertos nos encontraremos. A lo largo del tiempo he vivido extrañas experiencias. He sido testigo de visiones que, contadas por un ser cercano, son aún más aterradoras. Hace unos años decidí pasar una temporada en casa de mi tía. Una mujer de 72 años, con la cabeza muy bien, pero delicada de salud. Vivía en una casa de campo, a 20 minutos de Mercedes, en Buenos Aires. Un carácter indomable, junto con una rígida educación, hacían de mi tía a una persona especial. Era, sin duda, una mujer fuerte, pese a la fragilidad de su cuerpo. Su rostro, de formas delicadas, permanecía siempre con un semblante serio. Y sus ojos, pequeños y celestes, reflejaban la absoluta soledad. Nunca se casó, tampoco tuvo hijos, aunque según ella, los últimos años de vida, los pasó rodeadas de niños. Me trasladé por un tiempo a su casa para cuidarla y para pensar un poco en lo que quería hacer con mi vida. A mis 32 años, y tras un desengaño amoroso, necesitaba aislarme una temporada y reflexionar sobre qué rumbo debía tomar para encauzar el camino. Estaba anocheciendo. El auto se abría a paso por el camino de piedra y una hilera de árboles entrelazaba sus ramas, formando un arco espectral, a modo de bienvenida. Los faros del auto iluminaron al fin la vieja casa de mi tía. Era un caserón antiguo, con pórticos de madera y una fisonomía un tanto tétrica. La abrupta vegetación rodeaba el camino de entrada, dándole un toque misterioso. Cuando bajé del auto, vislumbré la silueta de mi tía esperándome en la entrada, con los brazos abiertos. La casa disponía de cinco habitaciones, dos en la planta baja y tres arriba. Ni siquiera había mucha luz y los muebles eran muy antiguos. Yo me instalé en la habitación del fondo, la contigua a la de mi tía, en la planta superior. Era una habitación sencilla, con una cama de muelles, una mesita y un viejo armario carcomido. Pensé que con el tiempo le daría algún toque personal para hacerla un poco más linda. Al bajar las escaleras, durante un segundo, una fría corriente de aire me rozó la nuca, como la caricia de una mano helada. Seguí bajando los peldaños, y esta vez, un olor inconfundible me hizo esbozar una sonrisa. Mi tía había cocinado su especialidad para celebrar mi llegada. Nos acomodamos en la mesa de la cocina, al lado de la chimenea. Cuando me dispuse a servir la cena, mi tía se extrañó de que solo hubiese llenado dos platos. Me miró de reojo, se levantó y llenó un plato más. ¿Para quién es ese plato, tía? Para él. Me ha dicho que tiene hambre. Nadie se sentó en la mesa con nosotros, pero algo me hacía pensar que no estábamos solos. Me costó mucho conciliar el sueño esa noche. Oía ruidos en la planta baja, pasos en las escaleras de madera y ronquidos entrecortados. Procedentes de la habitación de mi tía. No me atreví a salir de la habitación, pero estaba seguro de que había alguien más rondando en la casa. A la mañana siguiente le pregunté a mi tía si ella también había escuchado ruidos extraños durante la noche. Claro. Son ellos. Pero saben que estás aquí. Y se esconden. ¿Pero quiénes son? ¿Los conoces? No. Son niños. Hay como cinco o seis y me molestan. Me hablan todo el día y por la noche no me dejan dormir. A veces rascan mi puerta para que salga y se meten en mi cama o abren todas las canillas de la casa para que yo me enoje. Por un momento pensé que la soledad había afectado seriamente a mi tía, haciéndola desvariar e imaginar cosas imposibles. Me sorprendió mucho lo que dijo, pero más me aterró ver que todas las camas de la casa estaban desechas. Alguien había dormido en ellas. Fueron pasando los días y aunque no siempre sucedía algo, yo estaba totalmente alerta, inquieto, pues creía que alguien entraba en la casa para asustarnos. En una ocasión, llegué a la casa y me encontré a mi tía sentada frente a otra silla. Estaba completamente pálida. ¿Lo asustaste? ¿A quién? Al niño que había aquí sentado. Se ha ido corriendo hacia allí. Mi tía señaló el oscuro pasillo que llevaba a la habitación del fondo. Me acerqué lentamente y abrí la puerta con cuidado. Solo había trastos viejos, agolpados unos con otros. Aún así, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cerré la puerta y me apresuré de nuevo al lado de mi tía que entre llantos me dijo que estaba harta de esos niños. Estuvo toda la tarde jugando con ellos para que no se enojaran y al oír la puerta salieron corriendo porque no quieren que los vea. Decía. Ella encendía el televisor y ellos lo apagaban. Cuando les reprochaba su actitud, los niños la zarandeaban para hacerla caer. Me dijo que vivía muerta de miedo y que gracias a Dios había llegado yo. Así al menos se marchaban un rato. Tía, no hay nadie acá. Estás hablando sola. Sabés que no es verdad. Están todos en la habitación, pero no quieren jugar con vos. Me dijeron que vos también los oís, pero que aún no quieren que los veas. Mirá, el niño que estaba aquí sentado se iba a tomar ese vaso de leche. Efectivamente, en el suelo, junto a la silla, había un vaso de leche aún caliente. Aquel día fue el último que pasé en aquel caserón. Aquella noche, escuché arañazos en mi puerta y como si alguien se apoyara en ella, esperando a que salga. Ni hablar de la sombra debajo de la puerta, de muchos pies parados detrás. Mi tía estaba enferma, pero no estaba loca. Sabía muy bien de qué hablaba. Ella siempre decía que los muertos están donde quieren estar y que a esos niños les gustaba estar allí. Ella hacía lo imposible para que se fueran, pero nunca lo consiguió. Dos años más tarde, una vecina encontró a mi tía muerta en la cama, con el rostro desencajado y un peluche entre las manos. Yo nunca llegué a ver nada, pero sin duda sentía a esos niños. Escuché sus risas y arañazos en las puertas. Durante ese tiempo, me convencí de que no, no estamos solos y que si ellos eligen vivir con vos, si quieren que los veas, los vas a ver y te será imposible deshacerte de ellos. El tiempo pasó y ocurrieron muchos eventos paranormales, como por ejemplo, que la urna donde estaban las cenizas de mi tía se prendió fuego y ocasionó un incendio en mi casa. En la casa de mi tía, en Mercedes, debajo de su cama, encontraron un pentagrama invertido, hecho con una punta caliente sobre la madera del piso, un símbolo del diablo y algo más. Un sacerdote de Luján, al que le conté esta historia, me dijo que los visitantes nocturnos, los niños que mi tía veía no eran niños, sino demonios que la engañaron, demonios pequeños que causan grandes daños. Mi tía mordió el anzuelo. Esta noche, cuando vayas a dormir, si alguien raguña tu puerta, por la dudas, no abras. No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video